Bastante intensidad de sabores, camaradas, wow. No cabe duda que es la primera vez que pruebo un taco que me sabe así, eh, la verdad. Camaradas míos, bienvenidos a un video más de La Garnacha. Que apapacha, ¿cómo no? Si nunca han probado pato en su vida, les aseguro que el pequinés es una muy buena opción para deleitar su paladar. Por eso los traigo a este pequeño local ubicado en la Colonia Condesa llamado El Auténtico Pato Manila. Donde podemos probar este manjar y qué mejor si es en forma de tacos. Vámonos a este local con estilo para ver qué es lo que preparan. Pequeño local ubicado en La Condesa donde podemos encontrar un menú muy sencillo en el que incluimos tacos kim, tacos manila, rollos primavera, wonton de pato. Y como es sábado tienen menú especial, así que también vamos a echarnos una tortita con pato manila. Vámonos a irnos por pasos, camaradas, porque esto tiene mucha complejidad y eso que apenas es el primer taquito. Son los kim, como pueden ver, tortillita, harina hecha a mano, muy importante de destacar. Dos salsitas, el patito de fondo. Y para darle un toque verde y más fresco, cebollín y pepino. No sé si alcancen a notarlo tan bien, pero las dos salsas que tienen son muy distintas la una de la otra. Esta es de ostión y esta es de ciruela dulce. Evidentemente una es dulce y la segunda es una salsa tipo ostión, pero no se me asusten. No es que tenga marisco, sino es porque es un poco más salada, pero es con salsa de soya. Combina perfecto con la tortilla y ahora sí, vamos a entrarle. Bastante intensidad de sabores, camaradas, wow. No cabe duda que es la primera vez que pruebo un taco que me sabe así, eh. La verdad, está súper interesante. Lo suave del pato, el crujir del pepino y aparte las salsas que me está sorprendiendo bastante. Y eso que todavía no le pongo la salsa macha que ya me recomendaron aquí, seguro pica bastante, pero con esto yo podría comer solito, solito. Ahora sí, camaradas, la unión perfecta entre China y México, la salsita macha hecha un taco y ahora sí, a ver si sí pica, ¿cómo no? Definitivamente, esto es lo que necesita para que amarre especialmente para las personas que nos gusta el picante así como a mí. Camaradas, la salsa macha hace toda la magia, créanme o no, es el toque necesario que necesita este taco si no se están tan acostumbrados a esta combinación tan intensa de sabores. Entonces, definitivamente, como buen mexicano y como buena unión de gastronomías, tengo que decirles que si quieren comer el taquito en su máxima expresión, tienen que ponerle la salsa macha. Igual como pudieron darse cuenta, la orden incluye dos taquitos, camaradas, así que no se asusten, todavía no acabamos. Vamos por más, pero para que sepan qué pedir cuando vienen a comer a este lugar. Vámonos por más. Ahora va lo segundo, camaradas, los tacos estilo manila, con un toque más mexicano, estilo carnitas, un poquito de frijoles de la olla, su cilantro y, cómo no, más salsita esa que pica. Estos tacos llevan su propia salsa especial, no es la macha como los pasados, es una salsa tatemada, obviamente, más mexicana, de chile serrano y chile de árbol. Algo que aún no les había comentado, camaradas, es la diferencia en texturas que existe entre el pato y que existe entre el pollo, o al menos en mi perspectiva. Este es un poquito más cerso, tiene más textura, pero lo que lo diferencia más es la calidad de la piel. No saben la grasa que libera esta, es de tan buen sabor que quiere seguir comiendo y comiendo y comiendo. Aparte, aquí lo hacen con un toque muy especial y qué mejor si es servida en tortilla de maíz con esta presentación. Tal vez notaron que ya me paré, camaradas, pero qué sería de buen taquito si no se come parado. Por eso decidí dejar la sillita y, aunque está muy tradicional el lugar, nada mejor que agarrar el taco, levantarlo y echárnoslo paradito. Ey, 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 sin albur. Aquí pueden experimentar, camaradas. Ya sea que quieran pedirse algo como los tacos kim, que son más tradicionales en la comida pequinesa, o algo más adaptado a nuestro paladar mexicano, que son los manila, los que me están gustando más, los que saben más a grasita, evidentemente, pero cualquiera de los dos son ganancia. Última moridita, camaradas, ya vamos a terminar, pero eso no significa que vamos a dejar de pasarla bien. Ok, camaradas, antes de pedirme la última cosa que va a ser la tortita, me acaban de entregar estos pequeños entremeses, que son dos guantones y un rollito partido por la mitad, que los dos tienen pato, este tiene sus verduritas y este tiene un poquito de jengibre. Vamos a entrarle en lo que nos preparan lo demás. Oigan, qué interesante está la textura que agarra el pato en este guantón, no me lo esperaba para nada, y aparte con la salsa que le puse hasta arriba, sorpresa increíble que le faltaba a esta visita al pato manila. Definitivamente, esta también es una muy buena recomendación si van a comer acá. Delicioso. Lo último, las dos tortitas que nos faltan, una pa' mí y una pa' el señor X, para que no digan que lo dejamos morirse de hambre, esta es la tortita manila, la especial, la de fin de semana, la que está rellena de las carnitas de pato. Básicamente, lo que podemos encontrar aquí en la tortita manila es las carnitas, como les había dicho, la grasa que aporta el pato, especialmente su piel, y algo que tiene y que no tiene los tacos es la rajita que pueden ver, ni siquiera le he dado la mordida y ya me subió a la gloria, el sabor increíble, ya sea con la tortilla o con este pan, de las dos maneras, con o sin salsa, igual sabe delicioso. Pues nos ha dicho que sí se parece mucho al pato de China, claro, a un diferente estilo, pero sí se parece mucho debido a que tiene las salsas, entonces sí han quedado encantados con el sabor. Yo te recomiendo los tacos Kim, debido a que es un estilo diferente, que no es necesario salir mucho a otros lugares o a otro país para que pruebe su sabor, puedes venir aquí con nosotros y probar un estilo diferente. Mientras uno está aquí a gusto, parado, echándose su tortita, creo que puede notar que el local se está empezando a llenar. He escuchado que desde que abre a la una y media esto está hasta reventar, así que ya saben, sobre la tendencia no hay engaño, pero también es importante mencionar que esta no es su única sucursal, también pueden ir a la que está en la Roma o la que está en Polanco recién abierta, recién nuevecita, a echarse sus taquitos o su tortita de pato. No cabe duda que aquí en el auténtico Pato Manila supieron adaptar la receta del pato pequinés de China al paladar mexicano, especialmente en taquitos, súper bien, súper rico. También está increíble la receta de los tacos Kim, que es un poco más tradicional, pero si quieren aventurarse y probar esta unión de culturas, no cabe duda que esta tortita es lo que les conviene. Con todo esto que ya les dije, que ya les mostré, que ya me vieron comer, los precios van desde los 80 pesos y realmente no avanzan tanto. 80 los tacos, 80 los wonton, 80 los rollos y 90 la tortita. Obviamente consideren que vienen en orden y también pueden compartir platillo con platillo. ¡Provechito! Ya sea porque tuvieron un antojo o porque quieren darle un gustito al paladar para comer pato en el auténtico Pato Manila, ubicado en la calle de Culiacán, número 91 a una cuadra del metro Chilpancingo de la línea café o a media cuadra del metrobús Nuevo León en la línea morada. Y recuerden que si tienen más recomendaciones así como esta, póngalas en la parte de acá abajo a mis redes sociales y no se olviden que es muy importante darle like, suscribirse, activar la campanita, comentar y compartir mucho el video. Y nos vemos en el próximo de La Garnacha. ¡Que apapacha! ¿Qué les digo? No puedo decir nada. Solo disfrutarlo.